¡Aplausos! Esos ojitos de almendras le responden o de diar El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que sale del corazón El ole, miremito mío, yo no lo puedo entender Sólo quiero que él me diga, ole, con ole, y ole Señor farolero que entiende acá, dígame usted no es porcaria ¡Ay, ole, con ole, y ole, y ole! Cuando se luce un torero con un pite por farole Mis ojos dicen te quiero y mis labios dicen ole Si en una noche del rayo siento vendrán Por mi ventana los hay en mis brazos le Yo le respondo en mi sueño con un ojo lecho de ya El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que sale del corazón El ole, miremito mío, yo no lo puedo entender Sólo quiero que él me diga, ole, con ole, y ole Señor farolero que entiende acá, dígame usted no es porcaria Porcaria O yo le acontece, y ole, y ole, y ole, y ole, y ole Y ole, y ole, y ole, y ole, y ole, y ole, y ¡O���! Son clarines de la aurora que a la gente encalamina las campanillas tesoro de esta tierra de la mina Torero Ay, delinaré los toreros lloran lágrimas amares Ya se apagaron los soles Y la muerte con linaré Va encendiendo sus faroles Ay, campana, qué agonía La campana de linares Revitando noche y día bajo un cielo de alabares Ay, torito nervioso que está junto a mí Viste que quieres probar mi valor Mirando el tendío sin miedo de ti La plaza le ciega con su resplandor Que le quieres la arena Sembrar un jamín Ay, llevan su faena Faena, divisa y de oro Ay, campana, qué agonía La campana de linares Ay, 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 ay Linares Y a Belén pastores Y a Belén chiquito Ya nació el rey de los angelitos Ay, a Belén pastores A Belén chiquito Y a nació el rey de los angelitos Si el niño hubiera nacido En el barrio de Tiana Que eso no hubieran tenido Las campanas de Santana Que eso no hubieran tenido Las campanas de Santana Son, 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 son Porro, porro Son para la pandereta Son, son, son Porro, porro Son para la pandereta Ay, a Belén pastores Ay, a Belén chiquito Ya nació el rey de los angelitos A Belén pastores Ay, a Belén chiquito Ya nació el rey de los angelitos Madroños Madroños al niño No le dejemos más Que con los madroños se van borrachas Madroños al niño No le dejemos más Que con los madroños se van borrachas Que sí, que no María se llama la madre de Dios Que sí, que no María se llama la madre de Dios Ay, a Belén pastores Ay, a Belén chiquito Ya nació el rey de los angelitos A Belén pastores A Belén chiquito Ya nació el rey de los angelitos San José San José era carpintaro Y el niño carpinteaba San José era carpintaro Y el niño carpinteaba Y los ángeles del cielo Con la viruta jugaban Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que se casa la Virgen María Con el señor San José Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que se casa la Virgen María Con el señor San José Ay, a Belén pastores A Belén chiquito Ya nació el rey Ay, de los angelitos A Belén pastores Ay, a Belén chiquito Ya nació el rey De los angelitos Ay, pero mira como beben Los peces en el río Ay, pero mira como beben Por ver a Dios nació Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Ay, pero mira como beben Los peces en el río Ay, pero mira como beben Por ver a Dios nacer Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Una a BelénMC Tómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Recogió su rebaño, ¿a dónde vas, pasturcillo? Voy a llevar al brutal reyes, son manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Ay, Abelén, pastores, Abelén, chiquito, que ha nacido el rey de los ángelitos. Ay, Abelén, pastores, Abelén, chiquito, que ha nacido el rey de los ángelitos. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Ay, Abelén, pastores, Abelén, chiquito, que ha nacido el rey de los ángelitos. Abelén, pastores, Abelén, chiquito, que ha nacido el rey de los ángelitos. Abelén, pastores, Abelén, chiquito, que ha nacido el rey de los ángelitos. Abelén, pastores. Abelén, pastores, Abelén, chiquito, que ha nacido el rey de los ángelitos. Abelén, pastores.